Arturo Márquez es un compositor mexicano nacido en 1950. Se ha convertido en un vocero de la música latinoamericana ante el mundo entero por sus obras para orquesta sinfónica. Del 13 al 16 de abril del 2014, Márquez visitó Costa Rica para colaborar con el Sistema Nacional de Educación Musical, conocido como CINEM, en la preparación de varias de sus obras por parte de la Orquesta Sinfónica Manuel María Gutiérrez, agrupación conformada por unos 130 jóvenes provenientes de las distintas sedes del CINEM alrededor del país. A continuación, el compositor Arturo Márquez nos habla sobre su obra denominada Danzón Nº 8 y posteriormente apreciaremos su interpretación por parte de la Orquesta Sinfónica Manuel María Gutiérrez bajo la dirección del maestro Enrique Barrios en un concierto llevado a cabo en la localidad de Sarcero el 15 de abril contando con la presencia del compositor entre el público. El Danzón 8 es un homenaje a Maurice, que ahora se va a tocar, a Maurice Labelle, que tiene que ver mucho con la cuestión del bolero y porque fue mi maestro. Él nunca lo subió, ya se había muerto, pero fue mi maestro. Estuve estudiando mucho sus partituras, la manera de orquestar y yo estudié en Francia con un poco por esa misma escuela, ¿no?, de Rabelliana, ¿no?, de orquestación. El Danzón 8 tiene que ver con el ciclo de quintas, ¿no? Empieza en Do, luego se va a Fa, luego se va a Si bemol, luego se va a Mi amor y ya está. Regresa luego otra vez al final, ¿no?, pero cada parte es como una especie de dominante, ¿no? El dominante, el acorde del quinto grado de una escala menor melódica, ¿no? Entonces, es dominante y el Do, por ejemplo, en la dominante de Fa y se va a Fa. Fa es la dominante de Si bemol, se va a Si, y así, y sobre la escala del quinto grado en una escala menor melódica, ¿no? Bueno, esas son cosas técnicas, pero bueno, es lo mejor que lo puedo explicar, ¿no? Tiene que ver un poco con la cuestión del golem, ¿no?, de Obrero Rabelliano, ¿sí?, en la cuestión de seguir un impulso rítmico constante, ¿no? Y en este caso es de un ritmo afro, afro que es uno de los culturas de Danzón, ¿no? El afro, un ritmo, un ritmo, un ritmo, un ritmo, un ritmo, un ritmo, ¿no?, así, como ya, un ritmo. Y entonces, todo el Danzón está hecho en base a ese, así. ¿Cómo es el Danzón? El Danzón tradicional es muy específico con respecto a las tonalidades, es mayor o menor y si es muy, ¿no? Y cuando digo que estos son danzones profanos, es que yo lo he trabajado de una manera distinta. He tratado alguna vez de hacer algún danzón tradicional, pero no me salgo. Ya, en cuanto empiezo a componerlo, ya, como diría Eduardo Mata, ya estoy elaborando. Ya empieza la cuestión de la elaboración, de que esto puede ir para acá, de que esto puede ir para allá, de buscar. Una de las cosas, por ejemplo, que he visto, es que luego, yo puedo hablar muy fácil, parece que es muy fácil, cuando el hecho de componer, pero la verdad es que la paso bastante mal. Son muchas semanas, pero ya que se encuentra la idea, maravilloso. Son. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video